ISTE informa Con el propósito de promover la sana distancia en medio de la contingencia por COVID-19, los servicios de Afore Pensioniste están a disposición de sus 2 millones de afiliados a través de la aplicación Afore Móvil, que mejora la experiencia de consulta de su cuenta individual de manera fácil, rápida y sencilla desde un teléfono celular. El vocal ejecutivo de Afore Pensioniste, Iván Pliego Moreno, señaló que esta aplicación permite consultar saldos al día, movimientos en la cuenta o enviar el último estado de cuenta cuatrimestral y los detalles de movimientos al correo electrónico de los usuarios. También permite hacer el registro de cuentas individuales para trabajadores asignados, independientes y para hijos menores de edad, así como consultar las calculadoras de pensión y ahorro voluntario. Afore Pensioniste es una de las 10 administradoras del sistema de ahorro para el retiro y la única pública que presta sus servicios a trabajadores independientes, afiliados al ISTE y adscritos al IMSS. Tiene la comisión más baja de la industria de .79% y es la única que distribuye sus utilidades entre los cuentamientos y ofrece rendimientos competitivos. Por tu bienestar, el ISTE está contigo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.